Un concierto de trinos declara que la tarde está por acabarse. Los cantos de garzas y guacamayas se mezclan en este parque, al borde de una autopista de Caracas, la capital venezolana. Caracas tiene más de 400 especies. Es un valle enclavado entre una cordillera que está en la costa, una cordillera interior. Entonces es como un conector de entre el este y el oeste del país. La diversidad de aves no se limita a las zonas verdes. Caracas se despierta y despide el día, acompañada por la sinfonía de pájaros que irrumpen en balcones de edificios. Ya venimos con currículum, solo por vivir aquí en Caracas y en Venezuela, porque conocemos lo que es un loro, una garza, un colibri, azulejos. Es un día lluvioso en Caracas. Con solo escuchar a su alrededor, David sabe que ha encontrado una especie más para documentar en una plataforma en línea de observadores de aves de todo el planeta, administrada por el Laboratorio Cornell de Ornitología de Nueva York. Bueno, reportando finalmente, aquí la pescadora dio tres vuelos rasantes. Nosotros hemos incorporado al sonido típico de la urbe una serie de sonidos naturales que son generadores de vida. Caracas recibe anualmente aves migratorias que han viajado miles de kilómetros y hacen una escala en su vuelo para recargar energías. Aves que vienen viajando durante varios días, incluso semanas, sin detenerse, cuando llegan al norte de Sudamérica, este es uno de los primeros lugares que se consigue, en el Valle de Caracas. En Venezuela hay al menos 100 observadores de aves inscritos en la red eBird del Laboratorio Cornell, quienes con disciplina y paciencia contribuyen con un banco de fotos y sonidos de cada ave que encuentran y que a la vez ayudan a la ciencia a seguir estudiando estas especies. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.